Cada vez que le escuchamos cantar, la fuerza es su voz, su potencia, su modulación, la manera de decir las canciones, nos hace a nosotros decir algo que se repite cada día que él actúa en un escenario de nuestro país. Y esa expresión es, ¡qué buen cantante es Omar Franco! No ruegues ya más, prefiero olvidar, que ganas con insistir en tus mentiras. Yo sé que tu amor fue solo fugaz y tú no me diste a mí lo que soñabas. Vuelvo otra vez con él, déjame de una vez, solo supiste herirme, nunca sentiste amor. No quiero verte porque ya no creo más en tus palabras, no quiero verte a pesar de que te quiero con el alma, no quiero verte porque es tarde para amar a quien me engaña, no quiero verte, no quiero verte, aunque sienta lo que siento por tenerte, no quiero verte porque tú eres la costumbre que me hiere, no quiero verte, lucharé conmigo mismo hasta vencerme. No debes pensar, que voy a cambiar, si crees que podré olvidar, lo que me hiciste. Vuelve otra vez con él, déjame de una vez, solo supiste herirme, nunca sentiste amor. No quiero verte porque ya no creo más en tus palabras, no quiero verte a pesar de que te quiero con el alma, no quiero verte porque es tarde para amar a quien me engaña, no quiero verte, no quiero verte, no quiero verte, aunque sienta lo que siento por tenerte, no quiero verte porque tú eres la costumbre que me hiere, no quiero verte, no quiero verte, lucharé conmigo mismo hasta vencerme. No quiero verte porque aquella indiferencia me hizo daño, no quiero verte porque este tonto amor no tiene caso, no quiero verte porque encontraré el amor en otros brazos, no quiero verte, no quiero verte porque ya no creo más en tus palabras, no quiero verte porque es tarde para amar a quien me engaña, no quiero verte, no quiero verte. ¡Gracias!